Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en nuestra clase de medio natural, antes de irnos al ejercicio vamos a ver qué era lo que estábamos escribiendo hace unos días, porque el día de ayer fue del sistema solar, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la luna, las fases de la luna, cómo se dividen cada una, y ahora corresponde un dibujo, un dibujo que yo vi que una compañerita ahí así, super flash, lo hizo de una vez, que tenemos que hacer este dibujo el día de hoy acá, pero lo vamos a hacer otro día, ahorita vamos a ir a nuestro cuaderno, este es el dibujo que les digo que hay que hacer en el cuaderno en este momento, este, vamos a hacerlo, bueno, no sé si vamos a hacerlo hoy o lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente, este ejercicio, vamos a tomar toda una hoja, toda una hoja del cuaderno, de este lado escribimos luna nueva, cuarto menguante, luna llena y luna creciente, y de este lado dibujamos las cuatro lunas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir de una línea de diferente color cada luna, ¿sí? ¿dónde va la luna nueva? Por ejemplo, yo les doy la primera, la luna nueva, recuerden que es toda aquella que nosotros no vemos, o al menos no queremos ver, ¿verdad? Que no la podemos ver, tomamos un color y la unimos con esto, escuchen, el dibujo no puede estar solo de la mitad y que la luna sea el tamaño de 50 centavos, no, se toma la hoja completa para que el trabajo se vea ordenado, pueden empezar chicos, pueden pintar la luna de color, el negro tiene que estar siempre, tiene que estar el negro en todas las lunas, tienen que hacer el cuadrito por cada luna, y pueden pintar la luna de color gris, plateado, o piel, o amarillo, ¿sí? Pueden empezar chicos bellos, mis amores bellos, hoy sí me mandan foto del pequeño ejercicio que realizamos sobre la luna, ¿de acuerdo? Voy a empezar a mencionar el nombre de algunos compañeritos, ya pueden salir de la reunión, si yo no te menciono a ti, tú no puedes salir porque aún estás entre los grupos por participar, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!